La primera promesa de la que usted ha denunciado hace un momento es la de legislar. ¿Cómo piensan legislar contra el contrabando? Porque el gobernador Bielma Mora, por ejemplo, dice que ustedes lo que hacen es criticar al contrabando, pero no actuar contra el contrabando y ofrecerle un marco jurídico distinto. No me tienten ustedes con sus preguntas a responderle a este pobre desangelado que para maldición y desgracia de este pueblo tienen ustedes en la gobernación. Esa es una enfermedad. Ustedes tienen aquí una peste de insectos contagiosas que tendrán chance de quitarse de encima en la próxima elección. No sé, por supuesto que no voy a decir que los pueblos no se merecen las desgracias que tienen, ni es verdad que el pueblo tal o cual está pagando algún pecado. Ustedes no pueden haber cometido un pecado de tal tamaño como pueblos achilencianos para tener esta desgracia ahí anclada, anquilosada en la gobernación. En cuanto se cuente ya el pueblo de Tachira dirá qué opinión le merece ese individuo, esa cosa que ustedes tienen que hacer, bueno, no solo contra el contrabando. No solo. No hay la estación, mejor, ni que esté por encima que quienes deben aplicarla. Tú aprueba la ley que sea. Mira, legislación para compartir el contrabando. Tú no necesitas ni un artículo de banco. Ahí está la ley. Ahora, ¿quién aprueba la ley? Nosotros no somos autoridades de Hacienda. Nosotros no somos autoridades aduanales. Nosotros no controlamos el SEBIN. Nosotros no controlamos la Guardia Nacional. Ese desangelado que ustedes tienen aquí en la gobernación sabe quién es delinquen. Él no sabe ni qué tiene que ver nada con el contrabando. Ni con las cosas que entran y salen por las trochas y por los caminos de él. Él no sabe nada de eso. Si no sabe eso es un estúpido. Porque se lo sabe todo el mundo. Dentro o fuera de la gobernación. ¿Quién controla aquí el contrabando? ¿Quién controlaba abiertamente y puramente el contrabando de la Policía? La oposición. Tú pones, dictas una ley. Ley prohibiendo contrabando de la Policía. Una ley perfecta. ¿Quién la aplica? Los que tienen ahí el cuido de la frontera. Se permite que pase la Nación porque lo cansa eso. Como que permitían que pasaran por ahí volatilizantes para la del hogar. Como permitía el flujo de gente de la reposición terrorista colombiana por el maridaje que había entrado el gobierno de Venezuela. Ignorando incluso a los militares que sacan ya bastante militares venezolanos los han matado. Bueno, ahora, eso lo va a resolver con una ley. Que además no necesita más leyes. Eso lo resuelve con autoridades competentes. Que no estén corrompidas. Y con los gobernadores que no sean corrompidas. Eso es un reto para el otro gobierno, ¿no? A descentralizar la reforma venezolana. Mira, mira, el próximo gobierno tiene por delante una tarea titánica. Es más difícil reconstruir que construir. Entonces, una palabra. Empresas de Guayán, donde estaba metido más o menos que el 40% del ahorro histórico nacional, destruida. Destruida. Bueno, eso tiene el valor de la chatarra. Yo se lo dije al presidente cuando estuvo ahí en el mensaje. Se lo dije con mucho respeto. El presidente por las empresas de Guayana pasó terminator. Así se lo dije, se suena. ¿Ustedes vieron a ver a mí? Sí. El presidente por las empresas de Guayana pasó terminator. No se lo mandé a decir. Se lo dije ahí, estando él ahí. Terminator. Él sabe lo que pasa en Guayana. Con el aluminio, con el hierro, con el sudor, con las industrias extractivas, con la generación hidroeléctrica. Él sabe todo lo que pasa en el mundo. Él sabe lo que pasa con la deuda externa. En cuánto nos han endeudado, qué intereses que tenemos que pagar. Y cuáles son nuestras posibilidades de refinanciamiento. Él sabe cuál es la situación del sistema de generación de instituciones. Él sabe cuál es la situación de PDVSA. Cada día con menos producción. La situación de inseguridad en los pozos de las fajas petrolíferas. Que están rindiendo apenas el 30% de su valor. Si esos pozos estuvieran funcionando full, con seguridad, tendríamos 40 mil millones de dólares de ingresos adicionales cada año. Porque la producción petrolíferas sigue bajando y al bajar la producción baja los ingresos. Sistema educativo, sistema de salud, sistema de producción de remédios, pequeño y medial industria. Sistema vial para donde tú veas. A ver, eso está acabada, destruida. Y reparar, reponer a un estado medianamente funcional. Todo lo que está destruido vale mucha plaza y tiempo. Se puede hacer y se va a lograr porque si tú cambias de gobierno vas a tener confianza. Yo hablaba a poco con una serie de empresarios. Si tú recuperas la confianza puede haber inversiones extranjeras. ¿Cómo? Por ejemplo, que tú señales áreas prioritarias de inversión. Y le digas al capital extranjero, si usted invierte en estas áreas, yo le permito usted repatriación full de ganancias. Porque ninguna transnacional te va a invertir para que tú lo obligues aquí a comprar casas y corruptos porque no puede repatriar ganancias. Porque las transnacionales le tienen que rendir cuenta a sus accionistas y nominados de todo el mundo. Una maestra jubilada de Nueva Zelanda, un obrero metalúrgico de, ¿qué te digo?, de Estados Unidos. Y para que haya dividiendo tú le tienes que permitir a las transnacionales que repatriar ganancias. Tú le digas, mira, si tú me inviertes, por ejemplo, en producción primaria de alimentos, yo te exonero de impuestos sobre la renta por 10 años. Y te doy full de patrón. Vas a tener inversión. Ahora, si tú le dices a un inversionista extranjero, tráeme dólares, no puedes repartir ganancias y en cualquier momento te confisco, ¿quién te va a invertir? Sobre todo un mundo lleno de posibilidades. Y en el mundo de las posibilidades de inversión, Venezuela no está ni en el lugar número 780. Cuba tiene más inversiones que Venezuela. Cuba tiene más inversiones extranjeras que Venezuela. ¿Por qué se lo conozco? Bueno, por esta cáfila de asaltantes, de atracadores, de las de errores, de vagabundos, de ineficientes que no tenía durante 18 años. Desde Chávez para acá, porque el papá de esta tragedia se llamaba Chávez. Pero se puede reconstruir todo esto, se puede apretar las torcas sin ser impopular, porque hay quien dice que el gobierno que venga necesariamente va a tener que ser impopular. Y tiene que pagar, ahora mira, el gobierno que esté trabajando para el aplauso está liquidado, el gobierno que tenga, si tiene que pagar, ¿qué más, qué más de desastre que la gente no come? ¿Habrá desastre mayor que esto? Que la gente no come. Bueno, entonces, si viene un gobierno y hace que la gente pueda comer, aún con medidas impopulares, la gente dirá, bueno, esto no es popular, pero estoy comiendo, salvé la vida. Si se puede, si se puede. Difícil es, fácil no es, pero si se puede. La repetición el próximo año de la presidencia de la Asamblea es algo que hace que se quede. La presidencia nosotros acordamos. Algunos factores babiecos de la oposición, digo babiecos, porque a algunos que les gusta jugar adrede al bobo, y además a veces con mala intención. No, no te hablo del gobierno porque ese es un caso que los penalistas llaman de inimputabilidad. O sea, y responsabilidad penal por deficiencia cognoscitiva, no me voy a refirar eso. Nosotros firmamos un acuerdo, todos. ¿Qué vamos a votar? La presidencia, las dos vicepresidencias, la secretaría, la subsecretaría, y la presidencia de todas las comisiones anualmente. Y las vamos a votar. Ahora, si algún, si alguien o alguna de las oficinas tiene delirium tremensis, angustia, angustia emotiva, incontrolable, es un problema de psiquiatría, yo no soy psiquiatra, yo no confío en política. Nosotros firmamos un compromiso, los adecuos lo cumplimos, no sé los demás, pero los adecuos lo cumplimos siempre en nuestros compromisos. ¿Alguna vez Ramos Alú pensó estar tan cerca de la presidencia de la república? Bueno, así lo dicen las encuestas. Mira, nadie está pensando, salvo que sea un obsesivo, nadie está pensando en eso, sobre lo que hemos tenido viento a favor y viento en contra. Para ser político es que sea muy ser eso. Ahora, lamentablemente, en la política como en la vida hay obsesivos, hay tipos que salen todos los días de Eucaristía en el espejo. Y hay algunos a quienes sus esposas seguramente les cantarán en el himno nacional todos los días. Son obsesivos, obsesivos cuando están bien y obsesivos cuando están mal. Como a mí me ha tocado estar bien y estar mal, para mí esa es un avatar propio de mi actividad. A mí no me mortifica más, a mí lo único que me preocupa es el país. Esto sí me preocupa más, porque veo cada día una tragedia mayor, un hueco mayor. Pero olvídate, yo en mi vida no he tenido una sola obsesión, sino en mi país. Y mi país no puedo servir, desde el sitio donde lo estoy sirviendo. A los 14 años, hasta aquí. ¿Pero se vio así en esta estatua? Este, no exactamente así, porque yo tampoco lo calculé. Yo no he cambiado nada. A lo mejor porque cambio fue la opinión de la gente. Yo soy bueno y por la vida. Yo soy bueno y por la vida. Yo soy bueno y por la vida.